Bien, en esto de la reunión con los profesores, ¿se puede venir una flexibilización para las actividades deportivas, para los clubes y demás? No la vamos a hacer sin la autorización del COE central. Bien. Las actividades recreativas son simplemente pensar en un esquema de un paseo muy, muy circuncrito a una actividad de despeje, de recreación, pero que no la vamos a autorizar mientras no tengamos la autorización del COE central que depende de la provincia de Córdoba.